Mi raza, aquí desde HAD Mitsubishi de Katy, invitando a todas las familias a que vengan a ver nuestros nuevos modelos. Por ejemplo, este Lancer EES, mis amigos, con un precio de $18,795 para llevárselo a casita. 10 años de garantía, mis amigos, o 100 mil millas, 100 mil millas o 10 años de garantía. Y un reembolso de $1,500, venga a verlos, estamos aquí en Katy, mis amigos. HAD Mitsubishi de Katy, le invita a ver sus nuevos modelos, en el cual usted se lo puede llevar a casita hoy mismo. Venga a verlos, mis amigos, con esa garantía de 10 años o 100 mil millas en todos los Mitsubishi, mis amigos. En este Lancer EES, con un precio total de $18,795, $18,795 precio total. Venga a vernos, aquí lo esperamos en Katy, es HAD Mitsubishi de Katy. ¿Qué me están esperando?